Secretos de los Famosos Irina Baeva reconoce que se sintió como el peor de los demonios por andar con Gabriel Soto. La famosa actriz rusa Irina Baeva y el galán de telenovelas Gabriel Soto conforman una de las relaciones más mediáticas y controvertidas del espectáculo mexicano a causa de las circunstancias en las cuales surgió su romance. Ya que el actor aún estaba casado con Geraldine Bazán, la madre de sus dos hijas, cuando él y la artista de 27 años comenzaron a salir. Irina Baeva se ha enfrentado al rechazo y a las críticas en redes sociales a raíz de esta relación. En varias ocasiones ha dado la cara y afirmó que ella no es una roba maridos y destruye hogares. Como se le acusa, también negó haber intervenido en el matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán y defendió de que cuando ella y Gabriel Soto comenzaron su noviazgo, ya estaba separado de la actriz de 37 años, Geraldine Bazán. Sin embargo, en recientes declaraciones, Irina Baeva admitió que sí se enamoró de un hombre casado. Yo me enamoré de un hombre separado que con honestidad me dijo que lo único que le unía a su pareja era un papel, confesó Irina Baeva en una reciente plática que brindó en Miami llamada Mujer la Conferencia. Yo realmente ya no sabía ni quién era, dudaba de que si las cosas que estaba haciendo estaban bien o mal, afirmó. La actriz relató que llegó a sentirse como el peor de los demonios a causa del escrutinio del público. Irina Baeva quiso resaltar que tras iniciar su romance con el ex esposo de Geraldine Bazán cuando él aún se encontraba casado, la que sufrió las consecuencias fue ella y a él le perdonaron todo por ser hombre. ¿Qué pasó después? Bueno, él siguió siendo el mismo hombre, nadie le decía nada, no hubo consecuencias personales ni consecuencias en su trabajo, pero yo me convertí en una fácil, en una prostituta, en una rompehogares, en una roba maridos, enfatizó la actriz rusa. Irina Baeva ha sido el blanco de fuertes críticas de otras personalidades, tal como la conductora peruana Laura Bozzo. Tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras, afirmó la también abogada y se mostró a favor de que la participación de Irina Baeva haya sido cancelada en un evento de empoderamiento femenino. Otras famosas como la vedette cubana Nurka le han mostrado solidaridad a la villana de solteros con hijas. Nurka asegura que Irina Baeva es atacada debido a que provoca envidia porque es una mujer feliz, bella, exitosa, talentosa y con un novio hermoso. Y tú, ¿qué opinas de que Irina Baeva confesó enamorarse de Gabriel Soto cuando aún estaba casado? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos, soy Carla, hasta el próximo secreto.